No se despegaran muertos, amenaza o ventan, amenaza o ventan. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya no quieren derribar, la vida quieren matar. Agua sí, oro no, 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 Habla así, oh no no Habla así, oh no Habla así, oh no Agua sí, agua sí, agua sí, agua sí. El agua es un tesoro, que vale más que el oro El agua es un tesoro, que vale más que el oro El agua es un tesoro, que vale más que el oro Y así, y así, con amor El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Queremos comprometernos el día de hoy Cuidar nuestra laguna, nuestros ríos Y decirle a nuestro presidente Oñanta Que cuando estuvo en campaña nos ofreció Primero el agua y después el oro Todavía le tenemos confianza Y queremos que se retracte Y que cuide el agua Porque si no, mamá marca Siempre va a estar defendiendo Nuestros recursos hídricos Estimados hermanos Paisanos Residentes en Lima Queremos agradecerlo Y también a nuestro presidente regional Agradecerlo Agradecerlo Porque hoy, más que nunca Ha estado en frente de nuestra provincia De nuestro departamento Hermanos Tenemos una amarga experiencia En nuestra provincia Hago al gallo Bamba Marca Por causa de la minería Tenemos dos ríos contaminados Que no sirve para nada Y el único río Queremos defenderlo Y queremos decirle Piden nuestro presidente Oñanta Que por favor nos haga justicia Queremos dar Una vida por Cajamarca ¡Que viva Cajamarca! ¡Que viva! ¡Que viva Bamba Marca! ¡Que viva! Muchas gracias Bamba Marca Donde nacieron las rondas campesinas Hace tantos años Formando a las diferentes estrategias De autodefensa En que todos los tiempos Por un derecho del pueblo También a defender Su propia agua